Don Roberto, salud, fuertes, los aplausos. Señora Cámara Municipal y su corporación, señores autoridades del CEDE 2013, buenos días. A todos, señores, muy buenos días a todos. La verdad, en esta mañana, me siento muy agradecido a Dios de poder llegar a este término. Yo sé que hay un principio y hay un fin, hay un final. Y gracias a Dios, hemos llegado a la parte final de otro año más, de otra administración, para mí es un momento histórico, porque Dios me ha dado la vida y yo tengo que servir a todo el pueblo siniense, como decía siempre. Y gracias a Dios, he llegado a la parte final, y también los compañeros, estamos altamente agradecidos a Dios de poderes, en opinión, tal vez no hemos seguido hasta el 100%, porque todo lo podemos hacer, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer, lo hicimos de todo corazón. Y gracias, entonces, en esta mañana, pues solo quiero recalcarles algunos proyectos que fueron ejecutados y los que están pendientes todavía, pues les quiero aclarar, ya que se encuentra también acá nuestro alcalde municipal, pues gracias a Dios, que por occitiense es muy conocido y somos muy amigos, y gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad de ser alcalde, como decía siempre, de que es una historia para el pueblo occitiense, la verdad es que, pues, tenemos un alcance, pues, un alcalde del 100% sin días, gracias a Dios. Y yo sé que los proyectos están encaminando paso a paso, pero primero Dios lo vamos a ver más después. Y yo sé que en los primeros días, cuando el primer, primera semana de enero, cuando unos ingenieros vinieron a terminar un pozo ciego de acá de la escuela, pues, yo sé que tuvieron a terminar eso. Nos faltan también las puertas de la cocina, pero me imagino que este año van a ejecutar. Y primero Dios se hizo eso, y también el segundo nivel de la escuela, gracias a Dios, que también ya está terminado. Y le agradezco también a don Alan, y también al señor alcalde, también nos dio la mano de terminar, si no lo podemos terminar, porque la verdad es que, yo decía cuando empezamos, yo sacaba una estadística de 292 familias, y haciendo suma, con 40 quetzales podemos salir. No quiero pedirle más dinero, porque la verdad yo sé que cuesta ganar dinero, con 40 quetzales podemos salir. Pero cuando así sencillamente nos atascamos, pero gracias a Dios al señor alcalde municipal que nos echó la mano, pues gracias a Dios que fue terminado. Ese es el segundo proyecto que se fue ejecutado en este año, y también el aconamiento allá en el Sabaná, y el aconamiento también de acá, de arriba, pues de aquí de la Iglesia Católica.